Todo se nos mojó, pues completamente, todo. Lourdes ha vivido por años de la cosecha de la papaya y tenía árboles en una pequeña parcela. Su árbol más generoso estaba dentro de su casa. En el centro de su casa está este árbol de papaya. Sí. ¿Qué le pasó? Pues se cayó, pues de tanto al aire, lo dobló, se cayeron todas. ¿Qué hacían con las papayas que daba este árbol que ahora ya no existe? Pues cuando se maduraban, pues la íbamos a vender, la íbamos a vender. Y pues con un poquito, pues salíamos adelante. La madrugada del miércoles, el huracán avanzó sin clemencia a tierra adentro. Aterrorizó a la gente que trabaja el campo aquí. Margarito ha vivido en los coyotes la vida entera. Nunca había visto algo como esta tormenta que arrasó con sus cultivos. Mi milpa que yo tenía aquí para comer con mi familia, y a dónde está ahorita, todas, perdió pérdida total. Como en la mayoría de las casas en los coyotes, a Margarito lo cubre solo un techo de lámina. Aguantó pocos segundos el resoplar de Otis. Aquí, pues, nos pasó toda esta tragedia del aire, del viento, y me voló todo al techo de mi casa. La lámima la anduve recogiendo ayer por allá, hasta el monte, se la llevó. La furia del huracán fue particularmente violenta para los que viven en la parte baja de la comunidad, cerca de la única calle que conecta a los coyotes con el mundo. Una calle que ese día se volvió un río. Y sin esta calle, pues, no tuviéramos nada. No hay nada para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos encerrados. Como perros estamos, ¿por qué? Porque no tenemos para dónde correr. Raimundo nació en esta zona, cerca de la costa guerrerense. Quedó huérfano siendo muy joven. Hoy le alarma el futuro de su comunidad, sobre todo el de los más pequeños. El agua convirtió la calle principal de la comunidad en un embudo, en un callejón sin salida. Está tapizado de escombros. Allá a lo lejos está la única escuela. Los niños no pueden llegar a ella y nadie puede salir. La escuela es la principal donde los niños van a estudiar. Está abotada. No hay maestros. ¿Y sin escuela qué? Sin escuela que pueden tener los niños. ¿A qué nos mandan? A robar. No hay futuro. No hay futuro para nada. Yo se lo digo porque yo también fui humilde. Y lo poquito que tengo, gracias a Dios que me fue bien. Ya que estoy sufriendo y ayudando a todos los vecinos que tenemos aquí a sus lados. Yo vivo aquí con mi hijo, estamos pagando el terrenito, mire cómo nos destruyó. María de Lourdes y su hijo Erick casi pierden la vida. Noche a noche han compartido una cama en su pequeña casa de lámina. Erick, ¿tú dónde duermes? Yo duermo junto con mi madre. Con mi mamá a un ladito y dormimos juntos juntos. ¿Dueven ahí ustedes dos juntos? Esa noche, en medio de la oscuridad, Erick siguió su instinto para salvar la vida de su madre y la suya propia. La noche del huracán, ¿cómo rescataste a tu madre? Pues la llevé en la espalda, la cargué. No sé de dónde saqué toda la fuerza, me la llevé. El río sí tenía mucha fuerza, luego nomás sentía cómo nos llevaba el aire. Se refugiaron por unos minutos en otra casa, pero la fuerza de los vientos los arrastraba. Por aquí venías en el huracán con tu madre a las espaldas. Sí, la venía cargando, casi el agua no llegaba aquí a la cintura. ¿Por aquí había el agua? Sí, luego los cables estos casi nos atravesaban aquí del cuello. Esto que hoy es una calle era un río. Sí, en ese sentido. El torrente que esa noche estuvo a punto de llevarse a Lourdes y a Erick inundó toda esta zona de la comunidad. La familia de María Vianey tuvo que correr a refugiarse con los vecinos. ¿Dónde se refugió usted y su familia cuando cruzaron? Pues aquí en el carro del vecino. ¿Se metieron al carrito? Sí, nos metimos al carrito y aquí nos refugiamos hasta que pasó un rato el agua, todo el aire. ¿Y los vecinos dónde estaban? Pues aquí mismo en el carro, todos metidos ahí. Sí, estábamos todos adentro del carro. Vianey y su familia pensaron que el final de la tormenta no llegaría jamás. ¿Tuvo miedo? Sí, tuvimos mucho miedo porque nos levantaba el carro, nos volteaba y nos parábamos así un ratito y todo el aire nos pasó encima del... nos pasó y la verdad estábamos muy asustados. ¿Cuánta gente había dentro de ese carro? Pues éramos 10 personas que estábamos adentro del carrito. Para la pequeña Kimberly y sus tres primos fueron horas de terror. ¿Había mucho viento? Sí, sí. ¿Y con quién estabas adentro del carro? Con mi primo, con mi mamá y mi abuelita y mi tía. ¿Y se movía el carro? Sí. ¿Por el viento? Sí. Y también por el agua. ¿Muchísima agua? Sí. ¿Y qué te decía tu mami? Que me calma, que ya dejaron llorar porque quería que me durmiera. Pero tú tenías miedo. Sí, yo no me podía dormir. Todo va a estar bien. Con el paso de los días la desesperación creció. No les quedó otra opción que implorar por ayuda en la carretera cercana. Que nos ayuden con lo que sea. Enrique, uno de los campesinos más activos de la comunidad, solo pide que las autoridades les ayuden. Necesitamos más que nada láminas, ropa, comida, agua. Hoy, las 50 familias que viven en Los Coyotes esperan ayuda y tratan de imaginar el futuro que les espera cuando el agua descienda y el lodo se vuelva polvo. Aquí, en el Acapulco olvidado.